Hola a todos, soy Bufmi y estamos en la parte 18 de los Sims 3, volví de la facultad y entonces ya hoy sí vamos a hacer pruebas de actitud para la universidad sim, a hacer pruebas de actitud para la universidad sim y a hacer pruebas de actitud para la universidad sim. Entonces también voy a estar a Mara, la voy a estar también en la universidad cuando pueda, a Mara Simlish que era la compañera que iba con John. Entonces Ana ya lo que quieras en tu casa sin nada, si ya tienes tu carrera de ciencia y medicina pronto estaremos todos aquí, perdón. Entonces vamos otra vez a la universidad, la casa la iré reformando conforme vaya pasando el tiempo, empezará siendo una casa muy juvenil, acabará siendo una lujosa casa, ¿vale? Con sus muebles de marca y de todo, con su piscina, con su todo, ¿vale? De esta ciudad, sin nada. ¿Cómo? John Simlish. Oh, bueno, matriculado de la universidad, ¿eh? Sí. Esto es, María Grob. Recibirá mil simularias por si me será próxima vez que se manifiesto en la universidad. Eh, tenemos que hacernos la comunicación. Su puntuación, eh, nos da empresariales 400 de 400. 349 de 400, pero vamos a terminar la comunicación, ¿no? Esto es de James, 400 de 400, eh, bellas artes. Sí, John, me has dejado despoblado, ¿no? Entonces, ¿qué ibas a estudiar tú, John? Educación física es atlético. Eh, John Simlish, entonces... Voy a tener que estudiar 36 en un semestre mejor. 18. Voy a tener que volver contigo, Jane. Eh, John, me siento mucho. Vale, entonces, tecnología, ciencia y medicina, bellas artes, comunicación, etc. Vale, podemos elegir entre empresariales, tecnología o educación física. Mmm... Voy a elegirle empresas reales, ¿vale? Aunque tiene atlético, le voy a poner empresas reales. Aunque la verdad debería de ponerle educación física, ¿vale? Vale, entonces, James. Bienes artes, sí, tú ya con 6 ya lo haces. María, su comunicación, también. ¿42? ¿No 48? Ah, vale, vale. Ya, ya lo he entendido yo. Entonces, tú 0 de 48. Vas a estudiar la educación física y voy a volver contigo, James. Lo siento. Ah, John. ¿No? Vale, entonces, esto sí, Ana Bukor se queda ahí. Entonces, vámonos a la universidad de nuevo. Vamos a elegir una residencia ahora, ¿vale? Sí, venga, y María, Ana no nos dice nada. Ana se queda en su casa nueva que tiene ahí, que se están construyendo. Mientras nos vamos todos aquí, de otra vez. Uy, que amanece que el atardecer más bonito. Es una ciudad muy bonita, muy chula. Uy, que bien se ve todo. Vale, de viaje a la universidad, sí. Entonces, como suelo hacer siempre, es muy típico ya de mí. En cuanto termine, vuelvo. O sea, cuando termine de cargar la pantalla, vuelvo. Vale, ya estamos entrando otra vez en verano, como la primera vez. No sé si recordáis, hace un año así. Entrando en una universidad desconocida. Con unos ambientes desconocidos también. Entonces, vamos a elegir una residencia. Tenemos la residencia. Esta no vamos a escogerla otra vez. No, no, no. Casita, esta es la casa que tiramos enterita. Tampoco, tampoco. Entonces, vamos a escoger una de estas. Esta ya la he visto. Esta nunca he jugado en ella. Vamos a... Esta es la que tiene Miss Kirby. Y también tiene The Queen. Pero bueno, vamos a quedarnos en esta, ¿vale? Vamos a estar muy bien. Y... Espero que sí es bonita. Más acogedora, no sé. Bueno, a ver cómo nos va en este semestre. Con Young. En este... Es muy corto, va a ser... Este semestre va a ser muy cortito. Entonces... Vale. Muy bien. Así me gusta juego. Vale, vale. Venga. Vale. Entonces, en la tienda de comestibles se va empezando a vender paquetes de juegos artificiales. Consiguen más opciones exclusivas. Muy bien, muy bien, muy bien. Te damos la bienvenida. Sí, sí, sí. Y estás de nuevo en la universidad. Pero con Young incluido. Entonces, nos han dado un escrito de anatomía. Lo mismo que tenía, no vamos a... También... Eh... Vale. Entonces, vamos a... E... A elegir nuestra... Habitación. ¿Qué habitación cogemos? Vale. Vamos a escoger... Eh... Una habitación para... Esa no, esa... No. Esta habitación va a ser la de... Eh... Ellos dos. Ellos dos. Sí, ellos dos. Y... Esta habitación... Va a ser la de Young. Entonces, a Young vamos a... A cambiarle la cama. Vamos a poner... Ay... No, 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 no. Quería ponerle el mismo estilo. Entonces, vamos a dejar esta cama ahí. Y vamos a ponerle esta camita aquí. A ver... Y... Y vamos a copiar el estilo y ponerlo ahí. Porque estas camas son más cómodas que estas. Venga, ¿cuánto me falta esto? Oye, que me pase esto. Lo odio mucho, 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 mucho. Venga, ¿cuánto le falta? Mira, ¿cuánto le falta? venga juego, 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 juego mmm que echo, que echo, vale en fin aquí estaremos venga, cuanto falta me estoy desesperando ya como ven pásaselo a esta camita haz el favor, juego, ya no me pongas enfadado ya al fin ya, 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 ya ya te tengo, paga más vale, entonces vamos a ponerte no, 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 me he confundido, me he confundido esto a esto esto a esto a juego, ahora tienes que cargar las madres entonces cuando se arregle la cama y todo eso vuelvo vale, ya he puesto esta cama que va a ser la de la parejita de la casa así es, vamos a asignar propiedad de cama eh, James y asignar propiedad de cama eh, Maria Rob y tu cama también te la vamos a asignar le costó mucho ponerla ahí eh, John Sinich entonces ¿qué quieres comprar? ni veras si es hay de todo aquí hay de todo, hay de todo tranquilo John John, mira sé que yo es de un cajón de sins que no había nada o de un crear sin que no había nada entonces pues por eso estás tan conocer a alguien del grupo de socios por tu estás así y mandar un mensaje de texto presente iglesias presente iglesias ¿qué es presente iglesias? ¿cómo conoces? ¿quién es presente iglesias? ¿es tu presente iglesias? pues vamos a darte un mensaje de texto amistoso ehm ¿conocer a un habitante también? tú tranquilo, tranquilo John John está muy emocionado Mara, Mara, Mara lo has hecho muy emocionado así me gusta y esta parejita que ¿estáis perdiendo magia o qué? no, al parecer no ¡Gerviz! 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 Vivi de Karo ¡Oh, soy...! ¡Oh, soy...! ¡Oh, quién es este así! ¿Dónde estás así? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Marshall! ¡Oh! ¿Qué es? ¿Deportista? ¡Oh! ¡John! 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 Te voy a negar la vida, John No es tú, ¿verdad? ¿Dónde estás, Marsha? Marsha, Marsha, Marsha Marsha, Marsha Aquí está Marsha Aquí está Marsha Aquí, aquí, aquí ¡Uy! Preséntate amistosamente a ella ¡Uy, Marsha! Te hemos pillado con las piernas en... ...la masa ¡Oh, Marsha! ¡Qué guapa eres! ¡Vamos a conocerte mejor, Marsha! ¡Amistoso, Chana! ¡Amistoso, Aretha! ¡Preguntar el día! ¡Amistoso! ¡Preguntar cómo hay un día! ¡Amistoso! ¡Divertido! Poner carneta en Taina ¡Divertido! Enseñar video online de gatos ¡Divertido! Enseñar video divertido ¡Divertido! Contar historia divertida ¡Ehm! Sí, 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 sí Tú eres de todo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no, no No, no A ver... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Amistoso, discúlpate, discúlpate, por favor ¿Quién eres tú? Ashley Corona ¿Qué ha pasado? No, por favor Soy la... Soy la pareja de la casa del momento La pareja de todo Vale Ya va Romántico Besos Aquí te pillas Aquí te mató Venga Vuelva vuestra magia Venga Marilla Ah bueno Vamos a poner nuestro escultural Magnífico De todo A ver Lo que tenemos aquí Tenemos Un... Ehhh A ver ¿Qué tenemos? No tenemos nada Eh... Si Tenemos un... Lienzo Con acorde a la casa Ahí a la habitación, perdón Y... También tenemos un... Algo Eh... Vamos a poner... Esto aquí Hace una pesera Y esto... Aquí Y... Esto... Aquí... Y... Y... Estas cosas que tengo de aquí... Una cosa ahí... Y la... Otra... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah... Ahí es... ¿Dónde está? Ups... Un coche Pues nada Y vamos a poner... Eh... Nuestra mesa De... De... Pum-pum De... Tenis de mesa ¿Dónde la podemos poner? Aquí está bien Y... Algo más... Si... Esto ya no nos sirve para... Entonces vamos a jugar A ver... Vamos a bajar... Hacerse foto con una amistad... Eh... Tú estás conociendo a Marsha... 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 Alegra en el día... Venga... En cambio... Vosotros... Dos... Tenéis... Algo que... Pendiente que hacer a Viva... Eh... Achuchala... Vamos... Romántico... Bésala... Y aquí tenemos a Sly... Y tupe... Alcooleo... Romántico... Besar... Aunque vamos a hacer una cosa... Vamos a buscar un sim... Vale... Eh... Redes sociales... Buscador de sims... De... A ver... Vamos a buscarle una sim... A... A John durante... Una semanita... Vale... Que Marsha... No me ha convencido... Vamos a... Si... Algo... Vale... Algo... Que tenga algo de... Estos... Rasgos... No... Dejate esto... Vale... Sexo... Mujer... Edad... Joven... Adulto... Signo... Sorprendeme... Rasgos... Vamos a ponerle... Algo loco... Algo loco... Algo loco... Algo loco... Algo loco... Eh... Desafortunada... Eh... Y... Sorprendeme... Vamos a dejarle... Desafortun... Eh... Buscar a alguien... A ver a quien nos ha encontrado... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Era? Esa no... Ella no era... Es Beloa... Es ella... Al parecer es ella la que nos ha... Y él es tu profesor... Una Vukhamsky... Ay... Ella era tu profesor... Bueno... A ver si... Tengo que estar ahí bien... Ella... ¿Cómo ibas con Marsha? ¿Cómo ibas con Marsha? Si no ibas mal... Tampoco... Pero bueno... Ah... Perdón... Tienes que irte a la presentación... Entonces... Esperen un momentito... Vale... Ya estoy otra vez aquí... Pero... Pero... Bien... A deciros algo... Primero... ¿Vale? Bueno... Lo estoy grabando este vídeo... Entre ayer y hoy... Entonces... Ayer lo corté... Como recordaréis... Entonces... Pues... Hoy esta mañana... Pues... Me decidí hacer algunos cambios... ¿Vale? Eh... Como podréis... Bueno... La verdad... No sé si se verá bien ahora... Pero vamos a ver a John... Que a lo mejor a él sí se ve bien... Bueno... Como... Podéis observar... No sé si lo observaréis bien... Eh... Es que le cambian las texturas... A los peinados... Y demás... Eh... No se puede apreciar mucho... Pero... Eh... Entonces... ¿Y vamos a ir a la bienvenida? No... No vamos a ir a la bienvenida... Tú por lo menos no... Entonces... Y... Tú tampoco... Porque os lo voy a enseñar todo... ¿Vale? Lo que os he dicho... Que yo voy a enseñaros... Entonces... Pues veamos María... Y ya... A lo mejor le cambiamos el... Venga María... Ve a casa... A lo mejor le cambiamos el peinado a María... Eh... Vale... John... ¿Qué estás haciendo? Venga John... Vamos a cambiarte tu peinado... Bueno... A mostrar... Vamos a cambiarte... Vamos a mostrarlo... Mejor dicho... Eh... A ver... Hay algo aquí... En el... Para que vean que... Lo que... He hecho... Que os pondré links... En la descripción... Si queréis... Si lo queréis descargar... Vale... A mí de momento... No me ha dado ningún fallo... Pero... No sé... Lo voy a dejar de momento... ¿Vale? Cámbiate de aspecto... Tú y John... Cámbiate de aspecto... Lo saqué de la página de Andrew Arcade... De... De la... Si que él utiliza... Entonces... Pues... Me decidí hacerlo... Porque se ve más real... En los pelos... Aunque no... Lo podamos apreciar... Ahora mismo... Mucho... Pero bueno... Vamos a... Voy a mostrarlo... Aquí se puede apreciar... Un poquito más... Las texturas del peinado... Que sentí que... Están más reales... ¿Vale? Eh... Entonces... Este es uno... Este es... Lo instalé en algunos... No todos... ¿Vale? Eh... Porque va por sets... O sea... Va... Pueden ser de... De... Las... Están los de las expansiones... Y todo eso... La... Algunas expansiones... A ver... Carga... ¿Ves? Este... Tiene otra textura... Tiene una textura... Mmm... A ver... ¿Dónde está? Sí, pues está... ¿Vale? Este es un contenido... Personalizado... También... De estos... De descargas... De por ahí... Entonces... Voy a... Dejarle este peinado... Le voy a cambiar los pendientes... Ehm... Y... Algo de maquillaje... Para nuestra querida María... Ehm... Ehm... Supongo que... Está mejor... Al cambiarle los pendientes... Y... Ya está... Y ahora... Me volverá a cambiar otra vez... La miniatura... Tendré que cambiar otra vez... La miniatura... Pero eso no es problema... Porque ya es costumbre... Llevo todos los días... Cambiándole la miniatura... De... A los vídeos... De... Eh... ¿Veis? Aquí se le ve también... El peinado de... Otro... Con... Otros tonos... Y demás... También se le ve... Bastante bien... Y de paso podéis... Bien a... Como es... John... Y pues... Por ejemplo... De esta lado... Criaturas sobrenaturales... También... También los tienen... ¿Ves? Eh... Vaya... Esto no... Vaya fauna... También los tiene... Se los he puesto... Ehm... Que... Ah... Se ataca en la noche... Este también... Y... Algunos del juego base... Como podéis ver... Este creo que no... Pero entonces vamos a dejarle el que le había puesto Mara... Este es el que va a llevar... Y a lo mejor... Me hace falta un poquito de esto... No creo... Pero... No estaría más probable... No le queda mal... Verdad Mara... Je... Voy a dejársela... Si Mara me dice... Quítasela... Se la quito... Pero de momento se la voy a dejar... Vale... Vale... Entonces... Vamos a cambiarle los pendientes a María... Y la verdad no me han gustado... Tus pintalayos que te has echado... No me han gustado... Me voy a volver a cambiar... Entonces... Para que no se haga esto tan pesado... Eh... Voy a cortar... Y ya cuando esté... Eso... Vamos a jugar... Jugar... Juego... Y demás... Vale... Ya está... Le ha cambiado la ropa cotidiana... Vale... Ya no tiene... Eh... Quedó... A mí me gustó mucho... Eh... No sé... Si está... Sigue siendo su... Es María... Vale... Pues... Con un cambio de look... Radical... Pero... Lo voy a decir... Suele... Pero ya... Bueno... Suele usar ropa más... Apertiva... Más... Casual... Pero ahora va como más formal... Entonces... Pues... Eh... Si... Le he puesto unos tacones... Unos pantalones de... Patos y jardines... Y una camiseta... Que es la... De... Una camiseta de... Movida de la facultad... Y el pelo de movida de la facultad... Entonces... Porque ya por lo tanto va a ser... Eh... Vamos a vivir en Lucky Pants... Y vamos a ser una familia más normal... Vale... Entonces... También... Ahí en Lucky Pants... Haré algunos cambios... De ropa... Algunos... Porque... Pronto vamos a ser muchos... Papis... Mamis... Aquí sí... Ya le veo yo ahí una barriguita... Vale... Entonces... Está preparada para estudiar comunicación... En su... Último semestre... Si acaso es su carrera... Así... Creo que quedó bien... Vale... Total... Este no va a ser su traje... Oficial... Va a ser un traje... Más bien... Que... Se lo iré cambiando... No... No vamos a aprender nada de eso... A ver... James... ¿Estás... ¿Dónde? ¿Qué estás haciendo? ¿Dar conferencia sobre pintura? Eh... Hmm... Vamos a... Vamos a ver... ¿Está dando una conferencia sobre pintura? No... Siéntate ahí... Y tú y yo también... Siéntate ahí... No te escucha a nadie... James... James... Me siento mucho... No te escucha a nadie... James... ¿Tú quién eres? Asala Karam... Tú eres... Winnie Woods... Tú eres... ¿Qué te pasa Sara? ¿Qué te pasa Sara? Hmm... Por aquí viene... Nuestra queridísima María... Ah... Y otra cosa que quiero aclarar... Vale... Voy a aclararlo aquí ya en general... Ah... He recibido muchos comentarios como que, te copias de Miss Herbitt, no sé qué, vale, a ver, voy a ser claro, Miss Herbitt es una, hace unos vídeos geniales, de verdad geniales, yo es que desde la primera vez que lo vi, que los vi sus vídeos, ya incluso, ya me, no sé, sus vídeos me animaban a hacer una serie, a mí, entonces por eso yo me decidí, entonces yo aprendo, yo estoy, ella es como una profesora, que estoy aprendiendo de ella, vale, entonces he recibido comentarios de copias, los personajes son los mismos que de Karo, a ver, otra cosa de los personajes, los personajes, yo solo sabía que Kari iba a usar a Blanca, y pues no sabía si al final elegiría a Max o Terry, o solo que se quedaría con un ganador, o si serían dos, entonces yo, pues elegí y estuve, a lo mejor, iba a coger al principio solo a Anna y a James, pero luego como María no ganó, pues que metí a María, entonces me dicen que me copio de Miss Herbitt, los personajes y todo eso, entonces, pues hay un punto ya que me lo han dicho ya mucha gente, si ya me enfado un poquito, con esas personas que están muy pesadas con eso, entonces, también se lo he explicado a algunas, entonces aquí lo aclaro en general, no me he copiado, la verdad, yo este vídeo, el primer vídeo lo grabé el 6 de marzo, y el primero de Karo salió el 7 de marzo, vale, yo lo grabé el 6 de marzo, entonces yo no sabía, no tenía ni idea, yo no tengo poderes mágicos, que sé, los personajes que va a usar, vale, y también porque sé que lo dijo en Twitter y en Facebook, pero yo antes de que tuviera Twitter, pues no miraba su página de Facebook y todo eso, yo siempre estaba en YouTube, en su canal, vale, viendo sus vídeos, entonces eso es lo que quería aclarar, y nada más, y espero que no vuelva a ocurrir nada, ningún comentario de esos, ni nada, vale, entonces, ahora sí, seguimos jugando. No a la conferencia, no. Decid lo más que va al mundo. Vamos a anunciar protesta. Vamos a dar una protesta hoy. Una protesta. Vamos a hacerla En el parque de la ciudad. Eh, protesta Protesta tumultuosa, huelga de hambre. Uh, protesta tumultuosa. Vamos a hacerla contra Las esposas. ¿A qué viene castigarnos así las muñecas? No. Felicidad toda la vida insuficiente, las llamas. Eh, monstruo aragonés. Vamos a hacerla contra el monstruo del lagonés, ya que estamos, vamos a hacerlo en un lago. Eh, Lugar lagos de los campeones, fecha y hora, a domingo a las 16.59. Vale. Entonces, sí, ya estamos aquí, tranquilo. Describir una idea radical. No, 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 vamos a ver. Eh, ¿tú qué vas a hacer? No va a ser, no investiga científicamente, ven, vente para acá, María. Eh, vamos a ver, eh, lo primero. Mmm. Mmm… John. John, John, John. ¿Tú? A ver. Él es el horario sobre las clases. Eh, luego. A ver, bueno. En lagnois. En lagnois. Te espero en un futuro profesional llena de éxitos y recompensas. Además, cuántas, bueno, muy... Lemes sobre el currículum. Eh, nuestra facultad desea tener... Bueno, vale, muy bien, me alegro Eh, tenemos que empezar a hacer ejercicio Porque no tenemos habilidades Y tenemos que empezar a hacer ejercicio Sí, hay una protestante convocada Eh, ya lo sabemos, ya lo sabemos Eh, vamos a ir ahora A hablar de arte, ¿quién eres tú? Lily Watts Ay, 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 vale, vale Amistoso Eh, conócela ¿Quién eres tú? Tiffany Angeles Vale, y por aquí ha pasado alguien Sí, 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 la he visto, la he visto He visto a alguien pasar, tú Eh, esa chala, caram Tammy, no Eh Tú, ¿quién es? Jerry Wheeler Y tú eres Skip Taylor Oh, Skip ¿Qué te ha pasado? Bueno, a lo que vamos Eh, vamos a hablar con... Con la llama Tiene algo Hola, ¿qué hace? Amistoso Conocela Eh, charla con ella Divertido Divertido Sobre profesor No, Romeo Sobre profesores, ¿no? Divertido Cuánto alguien sería divertida Y James se va a tener... Ah, James ya se va a la propuesta Original protesta Sí, sí, sí Y John también va a venir a la protesta A ver, John, vente para acá Y dar lagos de los campeones Aquí tenemos a nuestra Ana Charlar a larga distancia Sí, luego vamos a charlar con ella Eh... Vamos a buscar algo Uh, flores Clavelina ¿Esto qué es? Planta de café hawaiano Uy, hay fuego y todo Eh, vale Llevar la voz constante Con signo Dar al sonar a las masas Dar el curso apasionado Vamos, lo de... Lo de toda la vida Eh... Amistad lejana ¿Por qué amistad lejana? No, no, no A ver, hasta amiga John C. Liz Ha sido a la protesta Eh... Eh, pregúntale por centro de estudios Divertido Poner cara a la doctrina Divertido Enseñar video divertido Amistoso más Eh... Preguntar por formación de mascota Eh... Eh, John ¿Estás ahí? ¿Qué estás viendo? No veas nada tú Solo únete a la protesta Frastía No A ver, eh... Correr en vuelos Únete a la protesta Ale Mifu Harold 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 A ver, aquí ¿Qué está aquí? Don Harold Venga, John John, John Únete a la protesta Díñez a la protesta Scrofe ¿Peguéle? ¿Uanú? ¿Crof? ¿Froza? Reynad Blofu ¿Vas a atarte de Lima? Bien Explora? Vengo? John venga! No te unes a la protesta, ok Unes a la protesta Estas yendo bien? Pero no te unes a la protesta, o que? Si, llevan pancarta de... pero... Empezar pelea? Vamos a empezar una pelea Empieza a pelea Empieza a pelea Empieza a pelea Bueno, pues vete para allá y hasta aquí, eh, libera o libera, vale, eh, a ver Jon, son Jon Jon, eh, llevar por carta de manifestación, eh, no sé, le está preguntando por, como haciendo mascota. ¿Eh? ¿Por qué nos haces eso? No me esperaba eso de ti. Bueno, pues discúlpate, discúlpate, amistoso, discúlpate, vale, amistoso, eh, pues hacéis fotos juntos, divertido, no me ha sobrepocas, no, eh, contáis historia divertida, eh, divertido, señal video divertido, divertido, señal video en baile de gatos, una foto con una llama, sí, eh, Jon, a Jon, ya te confundo a ti, eh, también, eh, y vas a comer hawa, café hawaiano, y tú goes al baño, y luego comes, ¿eso? No me desprotesta, venga, vamos al baño, Jon. Amistoso. Hála de la, hála de, hála de la universidad, divertido, con el cara de Trontina. Vamos, 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 ha sido todo un éxito. No, 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 no te vayas a casa, no sé si es eso. Eh, ¿cómo? Animar, te están animando, qué bien. Ah, sí, tienes que dejártelo todo, y te vas a casa. Vete a casa. Sí, eso es una cosa que acabo de ver. Nada, cosas mías. Entonces, tú, estás aquí, diciendo, no tengo nada más que sufrir, tengo ahí. Un lobito. Un globo. Un globo rojo. Un globo rojo. Y unos confeti. Beverly, ¿se costa? Un lobito. Jon, Jon, tú no celebras nada. Anímalo, muy bien. Eh, protesta victoriosa. Vale, vete para casa ya. Vete para casa. Y tú estás yendo para casa, estás muy mal. A ver, ¿dónde está la casa? Ya, uno, en la residencia. Estamos en una residencia ahora. Usa el baño. Usa. Y tomas un yogur. A ver, a ver, a ver. Eh, tomas un yogur. Y luego, cuando tomas tu yogur, duermes. Tú, tres cuartos de lo mismo. Eh, usas este baño. Y te tomas unos cereales. Y luego, duermes. Eh, y tú, Jon. Jon. ¿De Harold? ¿Por qué Harold? ¿Qué nos va a decir? ¿No me robes a mi novia? Tómate un pan con mermelada. Y luego, vas a dormir. Eh, mañana tenemos ya clases. Entonces, ah, no, no he visto los horarios. Eh, ellos tienen muy pocas clases, creo. A ver. Eh, escuela de empresariales Nikols. Eh, lunes, miércoles y viernes. Eh, de doce a dos. Una clase solo. De lunes, miércoles y viernes. Eh, actividad de clase de comunicación. Y conferencia. ¿Vale? El martes y jueves a tres. ¿Por qué tú no tienes que madrugar? Tú sí tienes que madrugar. Y bastante. Porque tú tienes unos días muy ajetreados. En los lunes, miércoles y viernes. De ocho a diez. Tiene una clase. También tiene de doce a dos. También tiene de cuatro a seis. También. Y luego los martes y los jueves. De doce a dos. Y tú, James, tienes de doce a dos. Y de doce a dos. De doce a dos. Y espérame un momentito. Vale, un saludito a miña Pastor. Que se me olvidaba ya. Entonces, bueno pues, vamos a ver. James, ¿vas ya? Gracias, así me gusta. Vamos a ver. ¿Qué hacemos? Bueno, cuando despierten todos. Yo vuelvo. Vale, ya John tiene que ir a clase enseguida. Entonces, John. Tú, rapidito por favor. Vas a tomarte unos cereales. Si vamos a meterte un tomate. Y una lechuga. Y a ti un tomate. Y una lechuga, perdón. Y un tomate. Entonces, para que vayan bien preparados. Para que lo puedan comer. Sanamente y felizmente. Entonces, a ver. Eh, esto que está bueno. Pues ahí. Eh, que asquerosidad. Esto que está malo. Pues ahí. A ver. Vale. Ahí dentro. Eh, tu fidelidad eterna. A ver, James. ¿Tienes que comer? A ver, una música. La música. El mayor enemigo. A ver, ¿dónde está la música? Aquí. Apaga. Así me gusta. Entonces, tú. Vas a comer sobras de perritos calientes. Igual que tú. Vas a comer sobras de perritos calientes. En vez de mirar a ese cantante. Entonces, tú vas a. Después se te va normal. Porque vas a tener que. Muchas cosas que hacer. Y después de ir a la última clase. John va a ir al gimnasio. Vale. Entonces, James. Y. Oh, que bonitos. No, que bonitos. Los dos. Como si quieren. Los dos. Nunca han dormido juntos. Y por eso van a dormir ya. Aquí. Bueno, van a dormir aquí ya. Pero bueno. Entonces, María. Bueno. Bueno, ya no sé qué hacer. John. Vamos con John. Está aquí en. Es fuerte no normal. Porque tienes muchas clases hoy. Pues tienes que esforzarte hoy. Es normal. Y vosotros dos habéis despertado. Sí. Ya has despertado, María. Ehm. Y James. ¿Estás comiendo ya? ¿Cómo te brilla el pelo? Ehm. Les brillan mucho los pelos. Pero es que si a mí, los problemas de los peinados, lo que no me gustaba, porque hay mucho. Uy, esto, ¿cómo no han amontonado ahí? Lo que no me gustaba de los, me gustaba la textura de los peinados personalizados. Pero me gustaba ponerlos, porque si no, uno iba con una textura y los demás iban con la otra, entonces, pues no quedaban mil. Porque los demás habitantes. Entonces, cuando lo instalas, estas mods, pues a los otros habitantes, si tienen esos cabellos, pues se les cambia automáticamente. ¿Vale? Entonces, es lo que me gusta de esto, que se lo cambia. Entonces, James, James, James. Comienzas en tres horas. ¿Por qué no practicas un poco de tu lugar de dibujo? Ehm. Ehm. ¿Dibuja un bodegón? Oh, ya empezamos con... A ver. ¡Pausa! Así me gusta. Ehm. A ver. Vamos a... A dibujar eso. Sí. Y entonces, y tú vas a... Cambia de ropa. Cambia de ropa. Cambia de ropa. Cambia de ropa. Cambia de aduendo cotidiano. Ehm. Entonces, vas a informar a eventos del campus. A entrenar de radio. Redenar transmitir anuncios. Mientras vienen tú... Ah, mientras vas a clase. Y tu carisma no sube. Ah, porque necesita tener una amistad más. Al parecer. Para tener... Para subir... Para subir de rega de mispa. Vale, ya tienes clase. Ya tienes clase. No, no, no. No, no. Venga, venga, venga. Que tú puedes hacer. Espera. Trabaja duro. Tú sí puedes trabajar duro. Y también vas a trabajar duro. Pero venga, María. A ver, trabaja duro. ¿Y tú, John? ¿Tienes hambre? No, estás en tu primera clase. ¿Cuál es de lo normal? Si te va a ir bien. Estudia si vas a estudiar. Ehm. Tú te vas a tener que luchar cuando vengas. Tú también. Ya sabes lo que vas a hacer. Ehm. Vamos, María. Vamos. A ver, a ver, a ver. Uh. ¿Quién vino? Es Jeremy Coolen. Él estuvo a punto también de ser protagonista. Ehm. Y pues... Aquí está Jeremy. Que va a clase, al parecer. Que no es de ningún grupo social. María corre más que él. Epa. ¿Quién eres tú? ¿Qué es? ¿Qué es? No te puedo ver. No puedo ver quién eres. Visita a facultad de empresariales. Ehm. Entonces tú estás trabajando duro. Tú estás trabajando duro. Y vamos a pasar el tiempo. Y cuando salgan de las clases, vuelvo. Vale, ya acaban de salir de las clases. María está... Ah, ya salido. Entonces tú... ¿Quién eres tú? Jolín Flamenco. ¿Esto qué es? ¿Quién era tan lo explica? Sí, sí, sí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Liberia? Libera. ¡Libera! Venga. No se atreve a nada. Cobardes. Adiós, cobardes. Vale. Uy, estás sin mucha tensión. Eh... Ahora sí vas a trabajar duro. En la última clase. Eh... Venga. A ver. Tú quieres aprobar un examen. Sí, lo sé. Ya te lo acabo de cancelar. Porque seguramente lo haces. Pero te lo he cancelado. No sé por qué. Y tú estás siempre con tu guitarra. No paras, eh. No paras. A ver. Eh... Lo primero. Estas duchas. Aunque sea una. La cambio, por favor. No quiero estas duchas en esta casa. Ahí está, perfecto. Y ahora sí, vais a hacer Mickey con James. A ver, a ver, a ver. Vamos. A ver, venga, María. Jane. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Le voy a escucharte. ¿Cómo te pasa? La verdad que no hago. No es fuerza tengo normal ahora. A ver, a ver. María, ven aquí. Entonces, ¿cómo vamos a realizar una entrevista a... A ver, potro? ¿Realizar entrevista a James? Sí, mi riñique en público. Ya lo sé. ¿Quién es mi riñique? Aquí están en mi entrevista ¿Necesitas hacerte una amiga más? También podemos escoger Tal vez a Tarin O a Taylor O a Piri Ash Elis Ana Venga que vas a ir al gimnasio Cuando termines entonces te vas a ir al gimnasio Que está donde está el gimnasio, aquí está el gimnasio Y si estás en el gimnasio Y allí vamos a ponernos aún más malolientes Aunque tenemos en casa Pero bueno Entonces haces ejercicio en el gimnasio María ¿Qué haces? A ver ¿Tienes tu aparato aquí dentro? Sí Entonces tienes que hacer amigos María no puede ser así Tienes que hacer amigos Entonces invita a ella Invita a la casa No, a ella no, a ella no Vamos a invitar a A A ella O no Vamos a ir en busca de En busca de algo De una fruta prohibida Vale De semilla de la fruta prohibida Mejor dicho Perdón Entonces Me dijeron que había por aquí Por el lago Lo vi por ahí Que la habían cogido algunos aquí en el lago Eh En busca de la fruta prohibida Amazona de nuca amarilla ¿Esto qué es? Semilla poco común desconocida ¿Pero qué les pasa a la gente aquí? Todo el mundo experimenta Experimenta Ronny Eh A ver ¿Esto qué es? Planta de la cebolla Eh ¿Dónde hay más cosas? A ver Venga Vamos a buscar más cositas Eh Planta de la cebolla ¿Esto qué es? Planta de café jaguayano Planta de pimiento morrón Planta de pimiento morrón No veo No veo Algo No veo No veo A ver, ¿dónde puede haber una semilla de una fruta prohibida para regalársela a Ana? A ver, a ver, a ver. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? Perdón, otra vez. En busca de la fruta prohibida que nunca aparece. Pues habrá que buscar otro día. Entonces, a ver, tú, James Mejor, ¿por qué no practicas un...? A ver, eh... Hace... Esculpir así de hielo a María, creo, que María que se quedó a medias O sea, bueno, a medias Salió al principio regular y además no se guarda, al parecer Este se eliminó ¿Hacer la cama? ¿Cómo crees? Tú vas a hacer ejercicio, así me gusta Eh, venga, y tú... Venga, a ver cómo posas esta vez ¿Así vas a pasar? María Vale, entonces María, yo creo que tú ya puedes estudiar 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 mucho Tú, James, estás haciendo ejercicio, si me gusta Acaba de caerse de la cinta de correr Oh, no Cuatro días que regresaba en las finales Ok A ver, John Vamos Vamos a encenderte la tele Vamos a encender la tele Ahí, aquí estamos Con John haciendo ejercicio A ver, a ver, a ver, a ver lo que puedo hacer Algunos sims se consideran material más pulido a presentar para escupir Solo los artistas con talentos se atreven a trabajar en su posibilidad Ni se han demostrado su habilidad escupiendo con el material más duro de todos La piedra Oh Ahora puedo hacer esculturas de piedra Michael, Harry y Harola, Sam Entonces, tú estás aquí haciendo ejercicio Es guapo, John La gente le va a pelear mucho Está fuertote Tiene un pelo muy atractivo Hoy sí, John Para gente como ella Lola era Entonces, vámonos ya a casa Porque no hay otra cosa que hacer Entonces, tú María, María, María del amor María, María Comes algo de ahí Tú, James, James, James Vas a venir aquí también Y vas a tomarte unos cereales Pero déjate esto ya No te hace falta ¿Qué le estás haciendo a tu novia? Es tu novia Es tu novia No es tu... James, James, James James, James Por favor Por favor, por favor James 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 Descarta la escultura No, de lleno no A ver Vamos a hacerla en piedra Esa era tu novia, ¿no? James, James, James Entonces, tú no decidas ducharte James A John Lo escondido ya, ¿eh? Eh... ¿Tú quién eres? Marsha ¿Tu cama es esa, no? Por... Anoche estabas durmiendo ahí Anoche dormías en la habitación de John No sé si te acordarás tú Al parecer no te acuerdas Pero bueno Entonces Creo que esto va a ser todo por el episodio de hoy Eh... Os agradezco porque lo habéis visto Y nos vemos en el próximo Que vendrá también muy prontito Y adiós ¡Suscríbete al canal!